En nuestro recorrido el día de hoy por el Tenderloin, cambios sustanciales no vivos. La compra y venta, así como el consumo de drogas, sigue a plena luz del día y en plena vista. Pero el gobernador Newsom anunció los avances hechos por la patrulla de caminos en esta lucha contra el fentanilo. Decomisaron 4.2 kilogramos de la droga. Esto es suficiente, según informaron, para quizá matar a más de dos millones de personas. Y es que dos miligramos pudiera ser una dosis mortal. Esta operación tiene seis semanas. Nuestros oficiales se están patrullando y no solamente en eso, también han hecho 92 diferentes arrestos que ya pueden ser de felonías o también de delitos menores. Este hombre que prefirió no darnos su nombre, que nos dijo vende marihuana acá, comentó que ha visto más presencia de uniformados. Gracias, sí, acá se ven nosotros. ¿Cuál es la solución que crees que hay que hacer? Oh, pues aquí la solución es de apoyar a los trabajadores, a las personas que andan en la calle y tratar de ayudarlos de alguna forma. En un tuit, la alcaldesa London Breed alabó el avance de la CHP, pero admitió que aún falta mucho más por hacer. Y es que la crisis es preocupante. En el 2022, 620 personas murieron en San Francisco por sobredosis de droga. De estas, 72% fue a causa del fentanilo. Las cosas aquí están volviéndose más locas cada día, mucho más drogas, aunque hagan incautos de drogas, todo lo que sea eso, no es nada. La crisis no solo es en el Tenderloin, también es en Soma, donde queda el centro comercial Westfield. Su supervisor, Matt Dorsey, nos dijo que los resultados son alentadores y que hay patrullaje en esa área, pero que espera que sea expandido. Dorsey también nos aseguró que tomará un tiempo para ver cambios sustanciales por parte de los residentes, que esto no ocurrió de un día para otro. Sabemos que estas drogas están llegando en vehículos, estamos haciendo nuestro trabajo. Ojalá parar a las personas que estén trayendo esta droga. Andrés Brender, Noticiero Telemundo 48.